Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver grupos de turistas, parejas jóvenes, solo ver parejas, familias que vienen acá a Olimpo. Pero no suelo ver grupos de hombres adultos. Me contaron que son jefes de iglesias. Gracias por ver el video. Estoy contento por conversar con ustedes. No sé de qué podemos hablar. Ustedes pueden formular las preguntas. Ok, you can make the questions or maybe I can ask you the questions. ¿Quieres estaría? ¿Quieres estaría? Sí. Mi nombre es Rodney Waterman, de Canadá. Canadá. Y es responsable por la... El grupo de... Se llama la Federación por... La Federación por Familias Unidas y la Paz Mundial. Y es el representante por la isla de Granada. Y por ahora es responsable de nuestro grupo. Gracias.